Y hablábamos todos, no siempre de fútbol. De nuevo Messi a las puertas del Mundial, se pronuncia ante la prensa. Que la pasábamos bien, nos divertíamos, disfrutábamos lo que hacíamos. Tocó varios temas de actualidad y vamos con los detalles. Bueno, obviamente que sí, que lo recuerdo, están siempre ahí. El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. La selección argentina ya cuenta con el plantel completo entrenando bajo las órdenes de Lionel Scaloni y el capitán y bandera de este seleccionado Lionel Messi, realizó un breve análisis de lo que sucederá en la Copa del Mundo en un mano a mano con Jorge Valdano. En una entrevista en el Espacio Universo Valdano de Movistar Plus, Messi considera que cualquier selección es complicada, sea cual sea su nombre. Y continuó, son difíciles de ganar, no tuvimos muchos choques contra equipos europeos tampoco. Creo que llegamos a un buen momento, pero no hay que caer en el error de la locura de la gente y creer que somos los favoritos y vamos a salir campeones. Hay que ser realistas e ir paso a paso. Creo que Francia, aunque tuvo jugadores lesionados, tiene un potencial terrible, tiene muchísimos jugadores y tiene un entrenador que lleva muchísimo tiempo con un mismo grupo. Ya ganó, pasó por el Mundial y lo ganó, agregó, para luego referirse al grupo de la selección argentina y la baja de Gio Loselso. Creo que nosotros también tenemos un grupo muy bueno de jugadores que están pasando por un buen momento. Tuvimos la mala suerte de la lesión de Gio, que es muy importante. Vamos a pelear, vamos con esa idea. También el astro Rosarino comentó que la escaloneta debe empezar ganando el primer partido porque no es lo mismo ir al segundo con la obligación de ganar a México que ya con tres puntos en el bolsillo. Y en el Messi subrayó sobre el seleccionado que comanda tácticamente Tite. Tiene un bloque de jugadores de mucha calidad y muchos jugadores de desequilibrio. De uno contra uno por las dos bandas tiene a Ney. Además, sobre la selección de España, Leo cree que tiene muy claro a lo que juega y que te hace correr, sacar la pelota y tiene jugadores de mucha calidad. España la tiene mucho y que sale a jugar igual todos los partidos, sea cual sea el rival. Es una selección joven pero tiene la idea muy clara. Por tanto, esto es lo que dijo Messi en los medios. Vamos ahora a hablar de un compañero y amigo suyo en el PSG del brasileño Neymar. Y es que ya el primer día ha dado un dolor de cabeza a su entrenador y staff técnico de la selección brasileña. Primer día de entrenamiento de la selección de Brasil en Turín para prepararse al Mundial de Qatar y primer lío con Neymar, que llegó tarde a la concentración y no pudo entrenarse con sus compañeros. Neymar y Marquinhos, compañeros suyos del PSG, cambiaron el vuelo previsto que los debía trasladar desde la capital francesa hasta la ciudad italiana de Turín. La razón de este inesperado cambio no fue explicada oficialmente pero provocó que los dos jugadores del PSG no llegaran a tiempo al primer entrenamiento de la selección brasileña. El objetivo de la Confederación Brasileña de Fútbol era que todos los futbolistas estuvieran en el hotel de concentración a las 13 horas para entrenarse a las 16 horas. 24 de los 26 futbolistas convocados por Tite cumplieron con el mandato de la CBF, todos los citados para jugar el Mundial menos Neymar y Marquinhos. Brasil trabajará en el centro deportivo de la Juventus hasta el sábado cuando viajará a Qatar. El combinado entrenado por Tite debutará en el Mundial el jueves 24 a las 20 horas contra Serbia. Las otras dos selecciones que forman el grupo G son Camerún y Suiza. Por tanto Marquinhos y Neymar que llegan tarde el primer día de concentración.